Analizamos hoy el filum anélida y el filum artrópoda. Retomando los criterios evolutivos para el análisis que estamos realizando sobre estos grupos biológicos, los anélidos evolucionan a partir de un grupo de moluscos. Y los anélidos a su vez, en su evolución, originan los artrópodes. ¿Qué criterios se utilizan para usar esta forma de árbol filogenético? Bueno, uno de los criterios más fuertes que se usa en la actualidad para vincular moluscos y anélidos son sus larvas. Larvas de moluscos y anélidos tienen esta característica de ser larva trocóforas. En griego, troco rueda, foro que lleva. Que lleva una rueda o una hilera de cilios que le permite la locomoción en medio acuático. Ya sé que son plantónicos. Y estas larvas se encuentran tanto en moluscos como anélidos. Y allí el vínculo evolutivo de estos dos grupos biológicos. La larva trocófora, que suelen ser muy pequeñita, tienen la particularidad, además de tener estos cilios, tienen un sistema digestivo completo, aunque muy simple, con boca, intestino y ano. También pueden tener un mechón de cilios apical. En el caso de los moluscos, suele formarse una concha que los rodea, que permanece con diversas formas en el adulto. En el caso de los anélidos, carecen de esa concha y desarrollan esta segmentación propia, por ejemplo, de las lombrices de tierra. Esta característica, la segmentación o metamerismo, es una característica morfológica que comparten anélidos y artrópodos. De allí el vínculo evolutivo. El cuerpo segmentado quiere decir el cuerpo dividido en fragmentos, en segmentos. En el caso de los anélidos, son muy similares. Hay uno anterior que se llama prostomio, que es donde se encuentra la boca y algunas estructuras sensitivas. Y el último segmento, o pigidio, que es donde desemboca el ano. Por supuesto, estos organismos tienen sistema digestivo completo y mayor desarrollo de todos los sistemas de órganos. En el caso de los anélidos, los segmentos son muy similares entre sí. Y pueden tener adheridos sedas, cerdas, de allí el nombre, oquetas, se los conoce con ese nombre. También tienen segmentado su sistema circulatorio, el sistema escritor con los nefridios. Y puede estar segmentado también el sistema nervioso. Esta metamería o segmentación, como se observa en esta imagen, y como recién les comentaba, el cerebro, hay una centralización de neuronas con ganglios cerebrales que pueden tener periódicamente. Aprecien esta característica que el sistema nervioso o el cordón nervioso va por ventral. Acá también pueden observarse los nefridios, que son el sistema escritor. Las células inflamígeras escritoras se encuentran en uno de los segmentos, filtran los líquidos de estas cavidades y desembocan en el trioporo en el segmento siguiente. Y se repite esta metamería en estos grupos biológicos. Y el sistema circulatorio, sobre todo la aorta, va por dorsal, que puede tener dilataciones a modo de corazones pulsátiles, que pueden ser múltiples en estos grupos biológicos. También se da esta metamería. Entonces, recuerden que en los invertebrados, el cordón del sistema circulatorio, el vaso sanguíneo va por dorsal, el vaso sanguíneo, perdón, principal, y el cordón nervioso va por ventral. A diferencia de los vertebrados, como nosotros, que el corazón lo tenemos en la región anterior o ventral, y el tubo nervioso por dorsal, o posterior, en el caso del organismo humano. A esto se debe la metamería o segmentación, que puede tener, puede estar tabicado, un segmento y otro puede haber una cierta división. En los artrópodos también se da esta metamería. La diferencia entre artrópodos y anéridos es que ya hay más diferencia, mayor diferencia, entre los distintos segmentos. El segmento anterior se llama acrón, que es el de la cabeza, y el segmento posterior, telson, que es el que da la desembocadura del ano. También puede apreciarse el tubo digestivo completo. Y nuevamente, la metamería con el sistema nervioso, el cordón nervioso por ventral, y el corazón y el vaso sanguíneo principal, o la aorta, por dorsal. Acá, en los artrópodos, aparece otra característica, es que tienen apéndices articulados. Artro, quiere decir articulación, podos, patas, patas articuladas, segmentadas. Esta característica no aparece, estos apéndices no aparecen en los anéridos. También podemos llegar a ver acá antenas articuladas, podemos ver alas, que son otras apéndices que no aparecen en los, en el grupo de los anéridos. El filum anélida, de manera sintética, lo vamos a organizar para su estudio en tres clases, como propone la bibliografía que ustedes poseen. Los poliquetos, o clase poliqueta, son gusanos marinos, tienen el cuerpo muy segmentado, la cabeza y el extremo de la cola, o pigidio, muy poco diferenciado, y presentan ketas o cerdas que les sirve para el desplazamiento. Por nosotros son poco conocidos, este grupo biológico, porque son gusanos marinos. Los oligoquetos sí son muy conocidos por nosotros, como las lombrices de tierra. Ketas, como les comenté, significa cerdas. En estas son muy pocas, escasas, y no son visibles a simple vista. También tienen el cuerpo segmentado. Los segmentos son muy similares, sin grandes diferencias entre la cabeza y el extremo anterior y el extremo posterior. Aparece esta estructura que es propia de la reproducción de este grupo. También la forma de esta estructura sirve para la clasificación. Generalmente está rodeando los gonoporos y pone los huevos allí, y esa estructura envuelve los huevitos en una oteca que la depositan en el suelo. Otro grupo biológico que pertenece al filunanélida es la clase irudinea, o las conocidas como sanguijuelas, que tienen el cuerpo segmentado también, y que es característico de este grupo. Estas estructuras que permiten fijarse, ventosas, que le permiten fijarse a su parásito, ya que se alimentan de la sangre de diversos organismos, o sea que son hematófagos este grupo biológico. Dentro de los artrópodos, los artrópodos son muy diversos, podemos, la clasificación primaria es en subfilum, el subfilum trilobita corresponde a organismos fósiles, los trilobites, que aparecen en otro de las exposiciones que le presento para esta clase. Pero surgen de este grupo biológico, evolucionaron estos subfilum, por lo menos en las propuestas de los taxónomos evolutivos que se dedican a los artrópodos. Dentro de los grupos biológicos actuales, tenemos el subfilum quelicerata, o los quelicerados, que presentan en sus estructuras los quelíceros, y los subfilum crustacea y unirrameas, que son mandibulados, presentan mandíbulas. Dentro de estos dos subgrupos que tienen mandíbulas, se diferencian porque los crustáceos tienen en sus apéndices dos ramas, en cambio, los insectos, la clase insecta, corresponden al subfilum unirramea, porque presenta una sola rama, sus apéndices, sus patas. Los quelíceros, esta es una araña, las arañas son queliceradas, presentan ojos simples, y estas estructuras a modo de uñas, muy quitinosas, son los quelíceros, que pueden tener acá glándulas del veneno, no todas las arañas son venenosas. Y estas otras estructuras que se ven acá también segmentadas, son los pedipalpos, que usan como órganos sensitivos, y también para atrapar a las presas, al igual que los quelíceros. Y luego están los cuatro pares de patas, en el caso de las arañas. Un grupo importante, y me quiero detener un momentito acá, por su importancia médica, dentro de los quelicerados de los arácnidos, además de las arañas, están los alacranes o escorpiones. Uno que es venenoso es Titio tributato. ¿Cómo nos damos cuenta que un alacrano o escorpión, que es el nombre común, es venenoso? Porque su último segmento, o Telson, tiene otra uñita, además de la uña común, que está conectada con la glándula del veneno, e inyecta el veneno de esta manera. Otra característica para reconocer un Titius, es justamente tributatus, es porque tiene tres bandas, en su región dorsal son más claros, Estos son los pedipalpos que usa para atrapar a las presas, estos serían los queliceros. Los pedipalpos con esas pinzas sirven para atacar a sus presas, ya que son depredadores. Este sería un alacrán no venenoso, si observan el Telson presenta una zona unita, y es muy fácil reconocer. Normalmente los pedipalpos son más delgados, y suelen ser más claritos, y no se observan las distintas bandas en la región dorsal de su cuerpo. Dentro de otro grupo de arácnidos, las arañas y los escorpiones tienen cuatro pares de patas, la especie que tenemos venenosa acá en nuestra zona, es una muy chiquitita y le damos poca importancia, que se la llama la viuda negra, y en la región ventral tiene esta pinta roja. Las arañas pollitos no son venenosas, pueden ser, causar sus pelitos, pueden causar alergias. Dentro de los mandibulados, son aquellos grupos de artrópodos que tienen mandíbulas, que usan para cortar, por ejemplo, las hormigas cortan las hojas, hay muchos grupos biológicos herbívoros, y carnívoros que tienen esta estructura. Y los apéndices locomotores birramios, que son el caso de los crustáceos, estos generalmente les sirve para nadar, y los unirramios, como los insectos, tienen, termina en una sola, el tarso en una sola, está en un solo apéndice, no está dividido en el último apéndice. Dentro de los crustáceos, o birramios, tenemos, por ejemplo, este langostino de río, que lo podemos encontrar en nuestros ríos, como el guay guay, ahí se ve el apéndice birramio, y la diversidad de insectos, que ustedes van a profundizar, y ya les voy adelantando, en investigaciones grupales, que van a exponer, tienen tres pares de patas, unirramios, un par de antenas, suelen tener dos pares de alas, y el cuerpo segmentado, tres segmentos, tienen la clase insecta, en cambio la clase crustácea, tiene el cuerpo dividido en varios segmentos, tienen, como mínimo, seis pares de apéndices, los arácnidos, tienen cuatro pares de patas, los insectos, tres pares de patas, y los crustáceos, seis o más pares de patas. Bueno, acá un resumen, simplificado, de la generalidad, de estos dos grupos biológicos, emparentados evolutivamente. Gracias.